El paso que durante los últimos años han dado las fuerzas militares y de policía en el fortalecimiento de sus capacidades operativas, en el que se destaca la tecnificación de la inteligencia militar y la excelencia en las operaciones combinadas, en las cuales participan todas las fuerzas en un trabajo conjunto y coordinado, como nunca antes en la historia del conflicto armado en el país, ha producido los más grandes éxitos operacionales en contra de las FARC, el ELN y las BACRIM. Desde finales del 2010 a hoy se han neutralizado 53 cabecillas de las FARC, entre los que se destacan alias El Mono Jojoy y alias Alfonso Cano, 17 cabecillas del ELN en el que se destaca la captura de alias Caliche, 42 cabecillas de primer nivel de las BACRIM, entre los que se destacan las capturas de Diego Rastrojo y los hermanos Combar. En total, se han capturado 8,117 miembros de las FARC, 1,280 miembros del ELN y 14,528 MIEMPRO DEL ALPACRIM.